Se realiza el cabildo en Trinidad, nos vamos en vivo hasta este lugar, habla el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Cabacho, escuchemos. ...para ganar una guerra, necesitamos estar unidos para ganar toda la guerra. La comunidad internacional ha dado claramente un mensaje al mundo entero, el repudio de lo que está pasando hoy en Bolivia. Como católico me siento muy orgulloso de ver la contundencia con lo que la Iglesia Católica ha dicho claramente de que no hubo un golpe. Asimismo lo han dicho muchas iglesias y ese mensaje está llegando al mundo entero. Nosotros tenemos que tener en claro que todas las luchas que han liderizado estos grandes hombres en la institución cívica han tenido una unidad y esa unidad es la que debe ser. El camino es unidad, resistir y la fe. Tenemos que organizar y apoyemos a las familias para organizar un comité de perseguidos del gobierno de Luis Arce. Que ese comité tenga el apoyo del pueblo y que sea el mensaje claro de la voz de la persecución. Segundo, tenemos que llevar adelante que nuestros parlamentarios que fueron elegidos por el pueblo empiecen a ir por todos los foros internacionales y parlamentos en el mundo haciendo conocer lo que está pasando en Bolivia. Necesitamos apoyar a la institución cívica. Necesitamos apoyar a nuestros barrios. Necesitamos apoyar a nuestra juventud. No lo dejemos solo a nuestras mujeres. Esas mujeres valientes que durante mucho tiempo estuvieron con esa llamita de la esperanza prendida y no permitió que ese sentimiento de 21F vaya a morir. Vamos a derrotar día a día la dictadura de Luis Arce. Ellos tienen en sus manos la ilegalidad, la confrontación y la violencia. Nosotros tenemos de nuestro la constitucionalidad, la unidad, la fe y sobre todo la verdad de lo que ha pasado en Bolivia. ¡Por nuestras mujeres! Yo solo quiero decirle a Luis Arce, presidente, queremos paz, pero también estamos dispuestos a luchar por la paz que vamos a tener. ¡Esta noche tiene que ser el ejemplo de seguir en unidad para todos los bolivianos. De aquí yo quiero agradecer por ese hermoso pueblo que tengo, que gracias a ellos que cuidan de mi familia he podido venir acá y no dejarlo solo. Gracias a esa hermosa Santa Cruz que le trae a ustedes el cariño, el apoyo y sobre todo el respaldo de que vamos a estar firmes en una lucha. Si nos quieren ver de rodillas, lo van a ver cuando le demos gracias a Dios por haber ganado esta lucha. ¡Hasta la victoria! ¡Dios bendiga a Nelly! ¡Dios bendiga a Bolivia! ¡Dios bendiga a los bolivianos! ¡Gracias! ¿Quién se cansa? ¿Quién se rinde? ¡Dictadura de nuevo!